Cada vez que leo esas cosas, no puedo creer. Sofi, ¿querés que entrevistar a Messi fue un punto de inflexión en tu carrera? Sí, sin dudas. Creo que el Mundial fue un punto de inflexión. No hay nada más masivo que el Mundial, sobre todo un Mundial como lo fue el de Qatar, que Argentina fue campeón y fue para todos una revolución tan grande y de repente haber estado ahí, estado cerca de los protagonistas por la posibilidad de mejorar la televisión pública, me cambió la vida. Sofi, ¿cuándo ves esos memes que de golpe te juegan a favor del Lío Messi, que le enamoraste a Messi? ¿Qué sentís? No, yo creo que Lío tiene buena onda con un montón de periodistas, a los que le sonríe, pero por ahí porque le jade bien o porque tiene buena onda. La única diferencia es que conmigo, yo soy mujer, ¿entendés? Entonces haces fijar en un montón de cosas. Eso termina siendo la única diferencia. Me da un poco de pena que la lleven para ese lado, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso, nada, que le dan solo buena onda. Se pone nervioso a poco cuando entrevista a vos, ¿no? No, 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 no se puede ser nervioso. Es así él. Él tiene buena onda, la verdad está muy amable y en realidad creo que está en un gran momento de su carrera. Es tan feliz que obvio que le voy a hacer una nota, yo después de ganar su octavo Balón de Oro iba a sonreír. Clarísimo. Después de meter dos goles en un partido de eliminatorios y ganar o que Argentina gane en el Monumental con un estadio repleto, está contento, es obvio que le damos una pregunta y iba a sonreír. Pero va por otro lado, tal cual, perfecto. Tal cual. No, si te puso yo de esa Antonella, ¿estamos claros? Pero decidí, no, aparte yo la admiro, la quiero, Antonella me admiro como cualquier argentino, lo que hace, tuve la posibilidad de hablar en alguna ocasión con ella también hace poco y la verdad que hay una buena onda, increíble. Entonces, cada vez que leo esas cosas, no puedo creer, no puedo creer.